Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Me ha tenido miedo de entregarme todo el sol y con pensar que ando todo entusiasmado No puedo ni imaginar que va a ser de ti es porque te pareciera un día Pero los trastos se desprenden por los días que no estén Necesito ver las cosas que yo sé y después me pierdo con vos Y la verdad es que soy un día por fin y tengo miedo de perderte alguna vez Necesito ver que Dios ama para separarte de mi vida No te preocupes a la locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando la evidencia No por qué seguir sintiendo si no puedes dañar mi corazón Yo sé que te amo con las mentiras, que me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito ver tus besos y haces falta de vida Pa' vivir sin hacer y me haces vivir Yo quiero que todos los que es madre más que a mí Yo sé que te amo con las mentiras, que me muero de deseos Yo sé que te amo con las mentiras, que me muero de deseos No te preocupes a la locura de decir que no te quiero Evitar nuestras apariencias, no puedes dar tu evidencia No por qué seguir sintiendo si no puedes dañar mi corazón Yo sé que te amo con las mentiras, que me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito ver tus besos y haces falta de vida Pa' vivir sin hacer y hacer sin ti Yo quiero que te amo con las mentiras, que me muero de deseos Toma la palma arriba que esto sí